buenas noches amigos amigas estamos nuevamente transmitiendo ya después unos días de ausencia pues estamos regresando los fines de semana como se los había comentado ahora vamos a tratar de hacer una especie de sumen de lo más relevante de la jornada de lo más importante lo más significativo de lo que ya pasó y lo que obviamente podría pasar en los próximos días en las próximas semanas o en los próximos meses yo espero que se encuentren bien que todos sigan bien que toda la banda este pues esté bien y sus familias también yo pues obviamente todos los días me entero de amigos de familiares que pues de alguna manera pues han caído víctimas de esta pandemia unos muchos por la fortuna se han recuperado la gran mayoría otros pues no lo han logrado yo así que tengo la fortuna de estar bien todavía y pues yo espero que también ustedes estén bien y pues estos programas son de alguna manera para ir este no así que pues pasamos rato agradable platicar de noticias platicar pues de lo que salga en el camino no yo soy muy feliz haciendo estos programas de repente me tengo que sentado que como todos también tengo que reactivar mi vida y espero que ustedes estén haciendo lo mismo y bueno han pasado muchísimas cosas desde las últimas semanas que desde los últimos días que transmití traté de buscar cuáles son las más relevantes sin duda quiero empezar diciéndoles amigos amigas que tal como se esperaba aún cuando los contagios y las muertes pues no son de los niveles que tú llegamos a tener en julio agosto del año pasado si les quiero comentar que por lo menos el caso de los hospitalizados ya un incremento de aproximadamente un 26 por ciento a principios del año de este año 2021 que pues espero sea un gran año para todos ojalá si sea que este año ya que ya empezaron a llegar las vacunas pues de alguna manera podamos empezar a retomar así que el camino a la vida que teníamos antes del covido ojalá no sé si ustedes lo extrañen yo lo extraño muchísimo pero pues teníamos 148 personas hospitalizadas y el día de hoy son 207 prácticamente un 26 por ciento más en el número de hospitalizados aún cuando los contagios y el número de fallecidos pues no ha tenido mucha variabilidad en comparación como lo insisto al momento más álgido de la pandemia que llegamos a tener 240 250 hasta 300 casos nuevos de coronavirus y 30 40 fallecimientos en un día pues obvio y por fortuna aún estamos lejos pero pues que se mantenga así va a depender de todos es una tarea de todos no es una tarea solamente de las autoridades de lo que haga o deje de hacer tal o equis gobernante tal o equis este administración es una tarea de todos y cada quien tiene su muy particular punto de vista como o la forma y como tanto las autoridades estatales municipales y federales pues han manejado y administrado como se le ha dicho esta pandemia del coronavirus que en el caso de yucatán empezó en marzo pasado el 13 de marzo si todo sale bien si llegamos al 13 más ojalá y sí estaremos cumpliendo un año ya de pandemia en yucatán amigos amigas un año que bueno que les puedo decir ustedes lo han vivido junto conmigo junto con sus amigos junto con sus familiares junto con sus conocidos nada más déjenme checar a ver si estamos transmitidos para empezar y pues hoy muy temprano obviamente el asunto fue el segundo si es el segundo informe de gobierno del presidente del gobernador mauricio vila dosal ahí va aquí estamos en el señor para allá muchísimas gracias por estar pendientes de estas transmisiones recuerden que se vale compartir cada vez que compartes el amor llega a tu vida por el triple triple de amor recibes así es y bueno ya de hecho ya lo compartimos cuatro veces muchísimas gracias gracias que dice gracias por volver a escuchar igual luisa muchísimas gracias cómo anda la capacidad hospitalera pues estaba comentando al principio que ya aumentó un 24 por ciento aún aún estamos muy lejos de los 614 que fue el punto máximo hospitalizados que llegamos a tener en los hospitales públicos del estado una cifra bastante pues escandalosa que incluso causó una crisis sin duda y obligó a tomar medidas mucho más drásticas aquella ley seca y de hecho esa restricción a la movilidad que hasta hoy tenemos ya no las aumentaron a las 11 y media pero recuerden amigos amigas que un tiempo que hasta las 10 y media dejaron de circular los autos ahí te llevan un poco también de tolerancia y flexibilidad a mí me ha tocado de repente salir después de las 11 y media a caminar y veo uno que otro motociclista uno que otro automovilista extraviado y no pasa nada no qué onda mi estimado mario maldano muchísimas gracias por estar presente saludos para todos dolores eugenia muchísimas gracias igual un gusto saber de ti dolores espero que todos estén bien que más onda por acá yo sé que siempre lo compartes de verdad mi estimado hablando lo sabes lo sabes gracias de verdad muchísimas gracias gonzalo que bueno acá es bajar claudia muchísimas gracias por compartir de verdad muchísimas gracias que más a mi estimado jonas casilla mi amigo estrella si no soy tu reportero es mi amigo estrella un gusto mi estimado igual y yo qué bueno que anda por aquí de verdad encantado de verdad muchísimas gracias hermano alegado lo sabes mi estimado camillo loco saludos a la banda a fátima muchísimas gracias fátima que estés bien igual con toda tu familia marina pérez buenas noches que que tenga así es muchísimas gracias igual mucha salud y muchas bendiciones para ti mi estimada marina claudia abelí buenas noches a todos saludos holo mi estimado eric qué onda jesus pérez saludos excelente noche mi estimado jesus veo que hayas fan destacado y número uno mi estimado jesus muchísimas gracias por estar pendiente recuerden los fans destacados que lograron ganar las pizzas no se olviden pasar el 2 de febrero es la fecha límite para recoger la pizza que nos regala pot pasta hot circle pizza así que más anda por acá y con un montón de comentarios chido chido que más anda por acá ya estamos que excelente a ver compartido dice había habla habla como todas buenas noches hoy tocó camisas di uva más y di uva mi estimado saludos buenas noches a todos wilber alonso mi estimado wilber un saludo hasta nueva york mi estimado un abrazo espero que tu familia esté muy bien nueva york llegó a ser el centro de la pandemia mundial mi estimado qué bueno que estás bien te deseo lo mejor así que lo sabes mi estimado dada ya llegó mi estimada dada también pan número uno pan destacado número uno camello a las wampares hoy te clave haciendo un momentito más saludos los aves tú también lo sabes carlos mi estimado carlos chini mi estimada chini bueno aquí el perdón ahí te lo veo leo es que es que es que esta es esta versión la odio ya lo sabe alejandra mienten los del gobierno del estado mientras lo dividieron durante tres días miércoles hubo 24 muertes lo dividen en tres días a vaya bueno más adelante mabel muchísimas gracias el capitolio entonces que va a ir el capitolio con su cabeza de bisonte más de quien no no sé quién va con su cabeza de bisonte misión chica pérez mi estimada chica pérez lo sabes carlos peña también lo sabes mi estimado este que más anda por acá camillo loco pues ya ahorita te vamos todos sus fanfares claro que sí mi estimado camillo loco bueno yo sé que este el tema de la política a veces es controvertido y pues lo único que les voy a pasar en este caso es así que para mí lo que es así que el contenido político del segundo informe de gobierno antes de pasar otros temas como muchísimos el caso sin fuegos este este anuncio de AMLO que una vez terminó sexenios se jubila que también causó mucho descamorio muchas reacciones vamos a empezar con lo local con lo meramente local y para mí para mí eso fue lo más significativo él así que el mío yo político porque obviamente pues dio todo su pues que si esto que si lo otro que si aquello que todas las acciones que ha hecho y bueno pero para mí vamos a concentrarnos única y exclusivamente en el asunto político y esto es lo que dijo para mí lo más relevante cuando habla de que no lo eligieron no eligieron a Mauricio Vila de Rosal al gobernador Mauricio Vila de Rosal para hacer las cosas populares sino para hacer lo correcto y pues también habla y duro bastante duro desde mi punto de vista de el trato que ha recibido de los partidos opositores a su gobierno que ustedes amigos amigas como siempre tienen la mejor opinión sobre los temas que ventilamos en ese es un programa que de autor no le he puesto nombre pero ya vemos cómo le pondremos matar y le dile don es así que conseguimos que nuestro sistema de salud tuviera mejores herramientas para hacer frente a las enfermedades previo a la pandemia desde antes que hubiera el primer caso de coronavirus en yucatán ya nos estábamos preparando para enfrentar la pandemia fuimos uno de los primeros estados en tomar medidas sanitarias y de prevención porque para nosotros la principal prioridad sobre cualquier otra cosa es la salud y con ello salvar vidas en este sentido sé que muchas de las medidas que hemos tomado para combatir el coronavirus han causado molestias o no han sido populares pero ustedes no me eligieron para hacerlo popular ustedes me eligieron para hacerlo correcto en 2021 enfrentaremos uno de los escenarios más complicados en materia presupuestal pues al igual que todos los demás estados del país tendremos que lidiar con recortes presupuestales que fueron autorizados por la mayoría de los diputados de morena en el congreso de la unión por poner un ejemplo durante el año 2018 el último año de la administración pasada se tuvo un presupuesto de 9 mil 542 millones de pesos para el poder ejecutivo sin contemplar la nómina y las pensiones a jubilados para este año 2021 nosotros sólo contaremos con 3 mil 490 millones de pesos lo cual equivale a una reducción de más de 6 mil millones de pesos que equivale a un 63.4 por ciento menos no obstante así como ha sido desde el inicio de mi gobierno y a pesar de los recortes presupuestales haremos todo lo que esté a nuestro alcance y continuaremos dando los resultados que las y los yucatecos merecen por otra parte en momentos de crisis económica no hay nada mejor y más rápido para generar empleos que la inversión pública en infraestructura que reactive el sector de la construcción este sector a su vez tiene un efecto como dije en otras 66 ramas de la economía y en consecuencia se generan empleos que tanto se necesitan por esto es que en yucatán gracias al manejo eficiente de los recursos a unas finanzas sanas y a un nivel aceptable de endeudamiento es que impulsamos este tipo de acciones sin embargo con las reducciones presupuestales y con todo lo que hemos tenido que invertir en salud los recursos para infraestructura pública para este año son escasos por estas razones el año pasado presenté al congreso estatal a la solicitud de que nos aprobaran la posibilidad de un financiamiento exclusivamente para infraestructura pública que ayudara a reactivar la economía de las familias más vulnerables lamentablemente la mayoría de los diputados del pri y de morena rechazaron esa posibilidad con eso no se dañó al gobierno del estado sino que se dañó la posibilidad de generar los empleos que hoy con tanta agencia requieren las y los yucatecos angustiados por la pandemia por esto debo indicar que creo en la necesidad de la crítica hacia el gobierno estatal con total libertad hay quienes realizan una crítica y una oposición constructiva y hay también quienes sólo intentan obstruir los cambios que requiere yucatán para mejorar respeto ambas posiciones aunque no comparto la segunda pues 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 ahí está amigos está fallando el dedo ahí está lo que dijo a mí lo más relevante en cuanto a los políticos obviamente los alcances seguramente lo vieron y si no lo vieron pues seguramente lo verán en los próximos días pues mucha gente lo compartió se difundió ampliamente redes sociales este este formato digital que escogió en esta ocasión el gobernador yucateco para su mensaje para mí eso fue lo más relevante el hecho de que él insiste en que no lo escogieron para tomar medidas populares sino para hacerlo correcto y pues este de alguna manera hace que ese recorte presupuestal no lo dejó pasar la oportunidad para señalar esos seis mil millones de pesos menos que dice el gobernador que va a recibir yucatán en dos mil veintiuno y de paso darle su lleguecito a los diputados del congreso local de morena el pri los que se opusieron a que es siempre se moda aproximadamente mil setecientos millones de pesos que dijo servirían para apuntalar infraestructura en el estado generar empleos y reactivar la economía para mí básicamente fue lo más relevante lo más importante más que nada así que la carnita política en el segundo informe de gobierno de mauricio vila dosal y bueno me comentaba el luisa pues es este asunto de la caravana hondureña por los detuvieron en guatemal ahora sí que se pusieron bravos los los efectivos del ejército guatemalteco y no los dejaron pasar los de los rechazaron y ya se está hablando que están llamando a más gente incluso salvadoreños para sumarse a los hondureños y tratar de llegar obviamente pues a territorio estadounidense y para hacer eso pues necesariamente tendrían que pasar por territorio mexicano lo cual causa mucha controversia porque estamos en medio de una pandemia y pues obvio si antes causó controversia cuando no había una pandemia ahorita está muchísimo peor el asunto y mucha gente obviamente no está nada contenta con la posibilidad de que ingresen pues estos hondureños salvadoreños donde sean independientemente no no estamos hablando de su nacionalidad sabemos que tiene mucha necesidad que es gente que le está pasando mal pero pues obviamente ese sentimiento de 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 que no es como que momento pues es inevitable y también amigos amigas este otro tema que fue súper relevante esta semana fue la exoneración o sea más que nada la no el ejercicio pues sí o sea una especie de exoneración el no ejercicio de la acción penal en contra del general salvador cien fuegos quien fue traído a méxico después de que enfrentara fuera acusado en eeuu de ser parte una cabeza el narcotráfico el padrino le llamaban ahí este ni que era así que el mafufo el narco y ya estaban a punto de empezarle un este un juicio allá en eeuu el gobierno de méxico se inconformó porque pues obviamente nunca les avisaron nunca les consultaron el gobierno de eeuu dijo bueno pues tiene razón los mexicanos para que vean que somos buena onda ok se le manda a méxico para ser juzgado y aquí pues no se le juzga seleccioné el propio este cómo se llama marcelo el verdad perdón es el secretario de relaciones y estrés en una de las tantas conferencias de prensa pues dijo que el no hacer nada sería una especie de suicidio y pues amigos amigas resulta que no lo está exonerado y esto fue lo que dijo el presidente sin duda hubo una muchísisísísimas reacciones obviamente no no muy favorables a la cuarta transformación tras la exoneración del general cienfuegos y bueno esto es lo que dijo el presidente en torno a este asunto como ustedes saben ayer la fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general cienfuegos es un asunto que le correspondió básicamente a la fiscalía resolver pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que representa nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad desde luego la corrupción pero también que no pueden haber represalias venganzas y que no se pueden inventar delitos que nadie debe actuar de esa manera trátese de quien se trate pues ahí está fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente las reacciones no fueron del todo positivas porque cuando trajeron a cien fuegos a México pues muchos representantes de la cuarta transformación ya saben cómo son ay que así se va a hacer justicia o a la impunidad del jefe así el narco le vamos a dar y pues resulta que lo exoneran y pues ahí sí como que quedan un poco mal parados pero bueno ahora sí que cada quien su opinión no que ya no había corrupción dice él y hola hola quién dice hola por aquí a ver a ver a ver a ver Mercedes hola China cómo estás un saludo un abrazo para todos los de The Kill creo que ahí sí la regó queremos que cambie a cienfuegos por el Chapo algo así dice por allá también cree dice dice mi estimado creo que ahí se la regó López Obrador bueno pues es lo que tanto como tú que incluso gente que que votó por él y que tiene pues aún así que a pesar de todo sigue creyendo en la cuarta transformación pues se sintió se sintió como casi que quedé como como que qué onda con esto no sí como que no sé no creo que sea algo que vaya de alguna manera a pues a descarrilar no no va a descarrilar al gobierno de de Manuel López Obrador pero sí sin duda le da un golpe de su credibilidad pero pues ya sabes como lo alguien decía por allá que los mexicanos somos ahora sí como de memoria corta buenas noches Alejandro mi estimado un saludo hola Gilda ya como que los mexicanos somos de memoria corta y que pronto olvidamos todo pues puede que sí no ya ya veremos si no si no si no tiene ningún tipo de producción mi estimado Pipeví buenas noches un saludo hasta Ticimil lo sabes mi estimado Pipeví que más anda por acá hola China a ver qué más anda por acá a ver a ver buenas noches a todos dice Carmen Chalén mi semana Carmen muchísimas gracias por estar pendiente a ver si en fuegos que los que más por acá híjole a ver ojalá no empiecen mal las relaciones bien así porque fíjate que pues a la DEA no le pareció muy bien porque además de la exoneración del general pues decidieron publicar el expediente donde dicen que muchas de las pruebas poseerán así como pruebas patito me dijeron y que escucharon su voz y que tenían capturas de pantalla y pues también como que eso en el sistema como que hay es que tengo la captura de pantalla que dice que entonces como que eso fue lo que de alguna manera pues hizo que la fiscalía pues no no considera pruebas contundentes como para iniciar un juicio no ya no habrá gasolina ya son viva este va a iniciar un juicio contra salvador cien fuegos no cómo está eso de que tenemos el lugar para adquirir vacuos así también esa nota la dieron hace un momento lo que pasa que la ONU pues ahora sí que se empezó a quejar mismo porque obviamente los que los países que son de alguna manera tenían cierto contacto con pfizer ya tenían acuerdos pues eran los que estaban recibiendo las vacunas y obviamente los países más pobres los más fregados pues como no tenían acuerdos pues cero vacunas interviene la ONU le dice oiga no sean gachos denle también a los a los países pobres y méxico denuncia de alguna manera a a a digamos que pospone no denuncia pospone el suministro de vacunas de Pfizer sin embargo también ya se espera que el Sputnik V de la rusa llegue en unos días ya se apruebe también que empiece a aplicarse en méxico y todas las vacunas que en realidad todas absolutamente todas siguen en fase experimental pero por la emergencia saludos mi estimado Neil me hicimos un saludo para Alejandra un saludo para todos los de Regil saben que siempre está en mi corazón el único enemigo la 4T la 4T dice pues qué te puedo decir mi estimado ahora sí que esta vez con con saludos sin fuego si les le dieron como que se llevaban esa bolladura en el bocho como dicen así es pero eso fue lo que pasó mi estimado Pipe Vic supuestamente no significa que se denunciando ahorita le van a no sé a El Salvador a Guatemala a los países que están más tienen más carencias y luego se reactivaría el suministro de la vacuna Pfizer que ya causó aproximadamente unas 650 reacciones alérgicas de las cuales 2 grados pero bueno en comparación con el número de vacunas que se han aplicado digamos que es relativamente aceptable porque como lo hemos dicho la vacuna le faltó muchísima experimentación pero pues ya esta pandemia se llevó a más de 2 millones de personas en todo el mundo y obviamente ya es una emergencia a ver qué más anda por acá buenas noches mi estimado Alejandro creo que ya te habías salidado a ver híjole es que estaban súper trato de trato de leer un comentario si vienes a salir la cantiploda cambió al diente de tequila no no aquí está la cantiploda mi estimado aquí sigue el diente de tequila es el café es el café el café sote así es hasta que me lo pudo ir el doctor ya no puedes tomar café yo seguiré tomando mi café sote así es saludos que más anda por acá a ver rifa ah claro que sí mi estimado lo vamos a ver claro que sí déjame déjame pasemos este y vemos qué onda aquí en México a ver bueno aquí en México si alguien mata a salir con un billetote sale libre dice mi estimado pues puede ser mi estimado ya ves cómo es la justicia aquí en México y yo creo que ese famoso nuevo sistema de justicia penal pues este pues como que no 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 le veo hola quién dice hola paty sosa mi estimada paty un saludo vídeo las fotos geniales tus fotos con tu familia espero que todos estén bien lleva más tequila para decir definitivamente así es así es hace juego con la camisa el yeti estimado muchísimas gracias por estar pendiente de esas transmisiones un saludo saben que los quiero a ver cuando saludos cuando vengas a progreso a mí claro que sí claro que sí cuando vaya a progreso no he ido a progreso creo que la última vez que fui fue en el verano del 2019 fue cuando este me tomó una foto yo con mi mamá en Chelén Beach no he regresado al puerto la verdad así que yo he procurado salir lo menos posible aunque un carajillo dice claro que sí este porque pues ah si creía ese reportero es muy flojonazo no se mueve pues ni modo yo la verdad he tratado de mantenerme en casa tanto como sea posible pero es que andan bien y súper movidos yo creo que ya empezaron a las elecciones ya están a seguir calentando motores y que este que si renan barrea repite por el pan que si este que si morena aún estaba moviendo sus cartas para quién va a ser el candidato a la alcaldía ya presentó a quiénes son los precandidatos para diputados federales y diputados locales pero no ha presentado a morena al que sería el candidato a la alcaldía el PRI todo para indicar que sea jorge carlos ramírez marín el senador quien fue el único senador del PRI que logró llegar al senado pues por el voto directo a todos los demás fue plurinominal amigos pero es que eran súper movidos y ya están así como que hay en plena campaña perdón son los de movimiento ciudadano pues prácticamente un partido que hoy está hecho de pues de expiristas esa es la realidad de la gran mayoría de representantes de ex funcionarios del gobierno de bonoteo quien es quien hoy dirige los vecinos de ese partido y que pues tiene entre sus planes como siempre lo hemos comentado y si no te lo vuelvo a recordar el sueño de Ivonne o el objetivo de Ivonne Ortega el ex gobernador de Yucatán es ser candidata a la presidencia de la república y pues yo creo que a través de este proyecto de movimiento ciudadano muy probablemente lo logre y bueno en ese tenor están las campañas si los de Vila dicen que está duro pues está no sé cómo lo vayan a tomar pero así es el tenor de las campañas este chavo Javier Osante Solís dice que ya es ciudadano y te conviertes en ciudadano inmediatamente aunque el día fue diputado local y pues obviamente cuando fue diputado local pues no sé qué decirles pero ahí está sus campañas de movimiento ciudadano que ya andan así como que ellos si están pum pum arriba todas las campañas ahora es un minuto no los voy a torturar mucho y al final está Víctor Cervera el que va a ser candidato a la alcaldía de Mérida los ciudadanos estamos cansados de lo mismo de siempre cansados del mismo cuento de los políticos que al final ganan y no regresan cansados de las falsas esperanzas y de las promesas incumplidas cansados y hartos de escuchar que ahora sí los políticos van a lograr un cambio estamos cansados y por eso nos vamos a levantar nos vamos a levantar para darle un nuevo rumbo a Yucatán nos vamos a levantar para superar la crisis que vivimos nos vamos a levantar para que seamos nosotros las ciudadanas y los ciudadanos quienes tomemos las decisiones en nuestro estado es nuestro momento juntas y juntos levantemos Yucatán Yucatán todos los días nos levantamos nos levantamos para ganarnos la vida nos levantamos del paso de los huracanes nos levantamos cuando la delincuencia trató de tomar nuestro estado esta fuerza que tenemos para levantarnos la llevamos en la sangre la llevamos de nuestros antepasados hoy nuestro estado pasa por un momento complicado pero las y los yucatecos no sabemos levantar llegó la hora, levantemos Yucatán esta campaña va dirigida a militantes, simpatizantes y asamblea nacional electoral El final don Víctor Cervera, wow, levantemos a Yucatán tiqui tiqui tiri, tiqui tiqui tiri levantemos a Yucatán, como no ya está pues más o menos ya vi los comentarios están algo duros bueno, pues parece convencial yo simple y sencillamente pues ahora ellos son ciudadanos ellos se quieren vender como gente que nació de la ciudadanía pero pues todos ellos fueron ya servidores públicos ya gobernaron en su momento ya fueron, formaron parte de un gobierno pero bueno, ellos ya la realidad es que son los que están más movidos son los que están así como que tratando de alguna manera de pues de apuntalar su campaña en víspera de las elecciones del 6 de junio que ya pues prácticamente estamos a nada ya ven que la vida vuela y bueno, en un ratito estaremos en junio si todo sale bien, ojalá así sea y las y los, así es que las y los, mis estimados Mercedes qué porquería de ese China pues qué te puedo decir Dios mío no le da vergüenza el Víctor hace un chiste de comercial no sé, pero pues qué les puedo decir amigos ahí se los pongo sin ningún tipo de censura ustedes las pospublicitarias de movimientos ciudadanos son medio náuseas son similares a las que usa el PAN dice Orlando Tech el cameño mejor se ríe qué porquería las y los el chiste Dios mío puede ser un chiste comercial dice el hijo de Víctor Cervera de lo peor que ha tenido pues fíjate que cuando fue funcionario de público él llegó a ser nada menos y nada más que secretario de fomento económico que no es cualquier cosa o sea, la verdad es que ser, va a ser que el promotor de las inversiones el que atrae las inversiones el que apuntar a la economía el que genera los empleos es una responsabilidad muy grande y pues yo sinceramente ojalá si él quiere pues platicarnos qué fue lo que hizo si él quiere obviamente aquí está este espacio es abierto para todos si quiere venir quiere platicar nos damos una cápsula nos damos su derecho a réplica como lo hizo Pilón con Taco de Ojo que aquí lo estaba comentando mi amigo Jonas que fue otro hecho muy, muy híjole las ambulancias chinchales ojalá sea nada más algo no tan duro porque yo me acuerdo que para Julia vos se recuerdan cómo pasó uy, 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 uy todo el día estaban las ambulancias realmente fue horrible ojalá nunca regresemos a eso de hecho ahorita antes de finalizar esta transmisión de fin de semana especial para todos ustedes amigos y niñas que les quiero mucho les voy a poner un video de cómo se está viviendo la saturación hospitalaria en la Ciudad de México donde está en el semáforo rojo y parece que la gente sigue andando como si estuvieran como si nada ya ven cómo son los chilangos sin ofender porque también los yucas somos bien tercos y necios pero ahí las veces la gente andando como si nada pasara y ya tiene una saturación hospitalaria tremenda lo voy a poner al último que ya saben es un reportaje de imagen noticias y ya ven que de repente si de repente no te tumban tu video por marcar sus caritas que porque si te tumbas hace ocho segundos de no sé quién va te tumban todo el video cada vez se ponen más mamertos pero ni modo por eso se los estoy dejando para lo último amigos ay híjole cuántos comentarios de verdad mismo discurso cuando estaban en el PRI no hablan sus ciudadanos na 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 qué les pasó qué hice con Morena no a ver en los mismos de Morena no los pinzas también están en Morena no también hay muchos pinzas en Morena y panizas también yo por eso les digo yo por eso cuando me dicen oye Tomás por qué no le metes o sea yo no tendría así como que como que no sé cómo llamarle para oh amigos yo sí voy a a hacerles y ahora o sea como que no sé no se me da eso de ser pues ustedes lo pueden decir no tan 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 ser tan dejado tan pero bueno ellos son políticos profesionales ellos saben y con su chamba así que pues adelante mucha suerte a Don Osante y a Don Alain y a Don Cervera ojalá triunfe Tommy pero alcohol así es madre no sé qué onda mi estimado así es los yucatecos no se quedan contra así exactamente yo no soy yo no soy criticado diciendo que los compas chilangos sean de lo peor no nosotros los yucatecos tenemos los nuestros no definitivamente ya vemos que por lo menos la ocupación hospitalaria ya aumentó un este a nivel federal se va a mantener en el poder es probable es probable las tendencias hasta ahora en lo que se han hecho las encuestas parece parece que este Morena se mantendría con la mayoría en el poder legislativo amigos y precisamente por eso esta semana bueno ayer apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló que una vez que termine su sexenio pues él se va a jubilar él se va y ya o sea para de alguna manera seguirse dando puertas a esas especulaciones de que él se va a reelegir porque ya saben desde el primer día que ya era presidente todos los fanáticos y se va a reelegir y va a traer tres sexenios y no se que ya saben como son los fans de López Obrador aunque la constitución no permite hoy por hoy como se llama la reelección de un presidente pero pero ojo con la mayoría de Morena en ambos poderes legislativos pues podría hacerse una modificación para este permitir la reelección en México pero pues obviamente el propio presidente ya se afirmó ante notario que no lo va a hacer y ayer habló de esto y pues hubo también de alguna manera de acciones porque hay gente que aunque ustedes no lo crean quiere que Andrés Manuel López Obrador se relija al terminar su sexenio ¿Por qué la prisa? ¿Por qué es tan intenso? Bueno porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro me jubilo misión cumplida no voy a estar como dirigente permanente eterno no hay que caer en el necesariato en decir quién me va a sustituir claro que hay gente buena mujeres y hombres que van a darle continuidad a esta lucha ya nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde y hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones hay que pensar en el relevo generacional por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de el movimiento de transformación es decir que se siga luchando por la justicia por la democracia que no se permita la corrupción que no se permitan los lujos en el gobierno que se actúe con austeridad republicana pues ahí está lo vuelvo a dejar en claro que él terminando su sexenio se jubila obviamente él y como dices tiene la mayoría en el congreso podría mover la concesión pero no soy tan seguro de que bueno ya saben cómo de repente el poder llega a la gente esperemos que no dice aquí Chino apoya a Dara dice así es así es claro que sí Ivana Centilla me estimada Dara dice aquí Eric que con los seis años de ardor de cola que causó el desbasta bueno pues ya veremos esperemos que así sea que se siga que siga este proceso pues de alguna manera de desarrollo democrático en el país de alternancia creo que sería lo idóneo para ir construyendo una democracia más madura porque esa democracia es así como que todavía está medio huereco decimos los yucas así es que más adelante por acá a ver estoy embarneciendo mal pues supongo que yo también empecé a ejercitarme ahora sí aunque sea en mi caso que antes salía yo a caminar y al parque ahorita ya me estoy ejercitando tantito para no para lo menos no llegar porque ya ven cómo es eso de la pandemia es lo primero que te dicen paciente hipertensión obesidad diabetes ya sabes te leen tu cartilla como si tú hubieras tenido la culpa de que te hubiera dado ya sabes entonces mejor para no buscarle así ya están hablando que más eso que es que no estamos en el 2018 no sé qué pasó por allá no se peleen no se peleen por los políticos por dios no nos vale la pena yo la verdad la campaña de todo es el triple amor garantizado el triple amor ese sí lo van a recibir todos si votan por mí el triple amor que no es que así enseguida van a sentir el aire del amor así como va a llegar a sus vidas eso garantizado vamos por yucatán y bueno voy a quitar mi cintilla y ya voy a poner ese video amigos y amigas dura como 4 minutos hoy nos estamos colgando bastante no importa mi estimado palomo yo no sé si ya te saludé pero te voy a saludar no se me voy a olvidar luego que ya es fan destacado recuerden ser fan destacado pues va a tener sus beneficios ya tuvo sus primeros beneficios perdón vamos a seguir claro que seguir rifando algunas cositas para los fans destacados hoy no pero pues próximamente sí ¿qué más sale por acá? nos va a salir qué? a ver todo y para gobernador híjole es mucha chama mi estimado camello la verdad si con la chama que ya tengo Alejandra mi estimada muchísimas gracias buenas noches Toby me estimado un saludote lo sé ya veo que eres fan destacado también muchísimas gracias de verdad para todos los que nos han apoyado desde el principio ahora sí como decía Cherati si de ustedes no sabíamos absolutamente nada gracias totales ¿qué más sale por acá? Toby para gobernador no es mucha chama amigo de verdad de verdad yo porque yo sí chambearía ahora sí que eso sí se los puedo asegurar que si yo fuera gobernador yo sí chambearía no no sé ya soy gobernador ya la hice ya voy a salir en Wikipedia voy a ponerle mi foto para que salga así Tomás Martín 1930 fue gobernador de Yucatán no 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 yo sí chambearía así de mis estimados y bueno mi estimada Alejandra muchísimas gracias ¿qué más hace por acá? la cámara sube 9 kilos pues fíjate que está todavía de cómo se llama de mantenerlo pero pues obvio después de tanto tiempo de tanta inactividad apenas esta semana empecé ya a mover mi boboche como decimos por ahí porque si definitivamente ya son mucho tiempo de inactividad ¿qué más? es que el borracho tendría que ser ya están troleando al amigo Renny hombre no se trolean a mi amigo Renny así es bueno aprovecho Tomy que están lanzando celebridades sí cierto muchas celebridades ya Rommel Pacheco ¿no? ¿qué más anda por ahí? bueno Tacos Rommel no él nada más se andaba troleando a todos los políticos ¿qué más anda por ahí? ¿qué más anda por ahí? Kiko quiere ser gobernador o alcalde de Querétaro pues sí es como que ya muy común y bueno este video de esta semana tiene imágenes fuertes amigos amigas de verdad te los advierto dura como 4 minutos si no nos corta la señal el Netflix pues este o nos tumba el video tomar sus caritas pues saben que les quiero nos vemos el próximo fin de semana si logro regresar pues hoy me despido de ustedes como siempre lo he hecho vamos a ver ese video cómo se vive la saturación hospitalaria en la Ciudad de México y eso es simple y sencillamente para recordarles que la pandemia nos ha ido que tenemos que seguir cuidados y que tenemos que ahora sí que ponerlo en esa parte no solamente estar hay que vila hay que armarlo hay que el gobierno también de nosotros depende que esto no nos suceda en Yucatán amigos amigas de verdad échenle ganas no bajen la guardia quienes se enferman de COVID al grado de requerir hospitalización y son rechazados de una, dos, tres salas de urgencias vuelven a casa condenados a cubrir los gastos de su tratamiento sin un diagnóstico adecuado medicamentos pertinentes ni oxígeno suficiente son asados a su suerte a su muerte este hombre diabético enfermo en la semana su familia creyó que simplemente era tos y gripa se atendía en el seguro popular los paramédicos llegaron demasiado tarde lo que pasa que en la semana tuvo tos y gripa eso fue todo y ahorita lo llevé al doctor porque empezó en la mañana como como a disbarrear yo pensé que tenía calentura pero me dijeron que tenía era su azúcar alta entonces le inyectamos insulina y eso fue todo ok ¿tenía servicio médico? en seguro popular bueno lamentablemente el señor ya está ahí se va ok ¿ustedes lo pusieron al piso? sí ¿les di las indicaciones de la de RCP y todo eso? sí, sí, sí bueno ahorita si el señor ya no tiene pulso ¿cuánto está saturando? a mí no me marca 10 hace retiro a mí no me marcó 40 ¿40? 1440 ¿ya subió? aún así tiene datos aún así está bien feo y de hecho le habíamos puesto un suero porque desde hace 3 días que no come nada este hombre de 87 años ha perdido a tal grado sus pulmones que el oxímetro en algunos momentos ya no percibe saturación la asfixia ha dañado su cerebro y por eso se balancea sin control ¿y qué crees que también intentamos llevarla a un hospital privado? y no se le necesite platíquenlo háblenlo esa es su posición por lo que no te voy a decir es totalmente la situación que tiene para mejorar el hospital es prácticamente que me marca también ¿vale? es la situación que hay ¿vale? no te voy a decir no este otro hombre de 60 años avecindado en Azahualcóyotl que trabajó casi toda su vida como policía de la ciudad de México el 11 de enero fue rechazado del hospital general de México por insuficiencia de cupo hoy a la 1.25 de la mañana comenzó su partida ya tenemos una hora de haber pedido la ambulancia pero ¿se va a llegar? aquí está y una señora más fallecida tras ser atendida por un médico a través de Whatsapp personalmente ningún doctor quiso ir a verla por miedo al contagio ni ninguna clínica particular de bajo presupuesto la admitió vamos a salir santito a la vez vamos a salir a la vez a la vez se me rompió el bote el botecito ese tanque está lleno Este hombre de 33 años lucha Le dan masaje cardíaco por más de 20 minutos Lo intentan reanimar con el desfibrilador Pero estos son días en que la muerte No está dispuesta a dejarse vencer por nadie Ay Dios mío Pues no se lo dejemos todo Adiós amigos, amigas Nosotros también tenemos que hacer nuestra chamba Tenemos que poner nuestra parte No dejemos responsabilidad de Dios Lo que también es responsabilidad nuestra Recuerdenlo siempre, cuídense mucho Si todo sale bien, el próximo fin de semana Pues estaremos bien No nos dejen ver nada más Quien anduvo por aquí A ver A ver quien más anda por aquí Quien dice me gusta A ver aquí está Interior Jorge Ah también me se llama Manuel Edgardo Es el Pop Music que es Lo promovemos No se tengan algún video O alguno en esta Pop Music No se como se llama la página Claro que si No se tengan algún video Algún promo Me lo pasas Nosotros con mucho gusto Lo promovemos Claro que sí Interior Jorge Neil Cárdenas María Martintia Les quiero mucho Cuídense mucho Mi pedica Satisimil Ángel Mendoza No se si veas este video después Mi solidaridad contigo El compañero Ángel Mendoza El esposo de Patilú Pues perdió a su señora madre Estos días Mi solidaridad Ángel Lo sabes Teresita U Alejandro Záparo Cherín Excelente Cherín Pati Sosa Carmen Chalé Eric Hasper Mi señor Eric Un saludote Wilber Alonso Lo sabes Ustedes de mi cop también lo saben Mi semana soy un saludo Mavel González Manzanero Gonzalo Javier Un saludote Mario Maldonado María Manzanero Manuel Edgado Cadul Quedamos Eric María Dávila Jonas Castilla Reina Quijano Fatima Lizama Y Marina Pérez Muchísimas gracias Marina por estar pendiente Quienes Me quieren Mi señor Eric Yo también te quiero Orlando Tec Lo sabes Mercedes Regil Chica Pérez Jesús Pérez Pech Adamo Machado Camillo Loco Alejandra Rodríguez Claudia Bolí Muchísimas gracias Saben que son correspondientes Saben que les quiero mucho Nos vemos el próximo fin de semana Si todo sale bien Y conforme se vaya calentando la cosa Pues vemos si es posible ir Pues haciendo las transmisiones diarias Pero bueno por el momento vamos O si hay algo especial Ya saben que si está algo surque Pues luego luego les aviso Saben que mis estimados Tommy Lovers Saben que saben mi corazón Y saben que si hay algo especial Que reportarles Pues con mucho gusto lo haré Cuídense mucho La Santa lo sabe Cuídense que más Todos cuídense mucho No bajen la guardia Si es ese video Que se los puse No para asustarlos Me recuerdo que una vez Puse el video De lo que estaba pasando No me acuerdo si en Paraguay No me acuerdo en que país era Donde pues la gente Igual se muría en las casas Y las grababan en las calles Y que si éramos amarillistas Que si estábamos asustando a la gente Y veanlo Vean lo que están viviendo Actualmente Los compas de la Ciudad de México Por favor cuídense mucho Esto no ha terminado Para nada Así que hay que echarle Vosotros vivéis Así es Recuerden que el verbo vivir Es el más bonito De cómo jugar Y si todo sale bien El próximo fin de semana Espero estar nuevamente con ustedes Y saben que todos ustedes Caben en mi corazón sote Les quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!